¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con otro gameplay de 7days... ¡DAG! Bueno señores, os tengo que contar que ha habido un problema, he intentado entrar a mi partida anterior y no está, está borrada. Me da mucha rabia, no consigo cómo hacer para retornar a ella, no puedo retornar, no existe, por lo tanto comenzamos una nueva temporada. Lo siento muchísimo, no sé qué ha pasado, pero hasta cierto punto es bueno porque eso me ayuda a mí a utilizar la experiencia del juego anterior. Lo primero que hay que hacer, si no lo habéis jugado o no lo habéis visto en los primeros capítulos de la temporada anterior, pues lo primero que hay que hacer es un pequeño tutorial. Esta es mi segunda vez que juego este juego desde el inicio, porque la primera, bueno fue la primera, y estaba aprendiendo. Esta vez pues me viene un poco mejor el sentido de la experiencia que tengo, no puedo perder tanto tiempo. ¡Ay mira! Unos guantes de que de hierro o algo. Este, no voy a perder tanto tiempo en los próximos días, ¿ok? Anteriormente hasta me hice una base que era inservible, perdí tiempo en no moverme, ahora hay que moverse desde el inicio. No sé dónde estoy, mira un cactus ahí que pude haberme dado. Voy a buscar materiales que me solicitan para cumplir el tutorial. Lo malo es que están unos cactus por aquí que me pueden hacer daño, ¿eh? Bueno, lo primero que nos pide es reunir fibra, madera, pero pues la madera se reúne aquí a golpetazos. Piedras pequeñas, vamos a terminar de darle a esto seguramente, bueno, no me está quitando vida, eso es bueno, pero ya veis que va muy lentamente. Vale, pues vamos a buscar la piedra pequeña y a la vez, bueno, vemos si existe algún material bueno por allí. Bueno, esto lo puedo quitar así. La piedra pequeña, ya veis que parte de lo que hay que hacer al inicio, son las 7 y 30 de la mañana, es mientras vas buscando materiales que te piden, pues vas pillando otros y bolsas y tal. Lo que no me gusta son los cactus, me van a hacer mucho daño, me va a hacer mucho daño. Uy, esto es un cactus, no. Lo malo es eso, tengo que volver a comenzar, tenía muchas cosas ya conseguidas, pero bueno, de verdad que no sé qué pasó, no está. Seguramente lo habré borrado sin querer. Uy, chuca, esto es mala señal para mí, creo, porque puede ser que sea una tierra otra vez caliente y eso, uff. Estoy harto de que sales a la calle y está, bueno, a la calle, afuera y es todo caliente. No consigo otra piedrita. A ver, las piedras, las piedras. Esto me ayudó, lo de los huevos, de verdad. A ver si consigo otra piedrita. Y no toparme con ningún, ningún zombi al inicio sería ideal. Cuando hacéis el tutorial, normalmente no hay zombis al inicio, ¿ok? Porque mientras no está, estáis moviendo por allí, pues, nos da tiempo de, de pillar los, los materiales que te piden. Uy, me faltan solo piedritas. Venga, hombre. Solo una. Solo una. Venga, ya está. Ok, fabricamos el hacha, que es lo que nos está pidiendo ahora. Y la necesitamos. Necesitamos para... Para... Ay, este hachado. Uy, mal sonido, ¿eh? Mal sonido, ¿eh? Mal sonido, ¿eh? Porque no quiero conseguirme ahora con los bichos. Vale, pues ahora me pide. Fabrica pantalones vegetales. Para eso me pide conseguir más... ¿Qué pasa? Más... Más... Fibra vegetal. Pero bueno, ya las tenemos, así que... Vamos a construirlo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a hacer unos zapatos. Los pantalones. Sombrero. Aunque era una capucha lo que me pedía, pero bueno, vamos a ir pillando totalmente. Me gusta más con el sombrero. Ya va a estar listo la misión. Está fabricando, ¿eh? Mientras yo voy cortando aquí. Un poquito de fibra vegetal que vamos a necesitar para cuando pasemos la primera noche. Lo más seguro es que lo pasemos aquí. Fabrica la camisa. ¿No la fabricó? Venga. Lo más seguro es que lo pasemos aquí. En el refugio este que está aquí. Hacemos aquí un túnel o algo. Bien. Este está hecho. Así que la siguiente misión, ¿cuál será? Debe estar por aparecer. Ok. Vestir. Ah, vestir la ropa que nos han dado. Que hemos hecho, vamos. Me quedó mejor esto. Ah, y esto lo destruimos. Ok. La misión está hecha. Reúne madera y fabrica el garrote. Mira, el garrote me pasó de él. Pero bueno, vamos a fabricarlo. Que es lo que nos están pidiendo. Garrote. Aquí está. Garrote. Garrote. Garrote de madera. Esto está listo. Esto lo vimos antes. Ok. Ahora fabricar el arco. La reúne piedra. Uf. La piedra. La piedra con esto. Ok. Y ahora fabrica el arco de madera. Y fabrica dos flechas. Vamos a ir quitando las cosas que me estorban. Ok. Y ahora fabrica la estructura de madera. Vamos a fabricarla. La estructura de madera. Son tres. Y luego ponerla. Yo creo que hasta ahí termino la misión. Creo. No recuerdo bien. O continúo algo más. No recuerdo. Pero hay que ir pillando madera. Para tener mucha madera. Porque la primera noche voy a aprovechar de. Como no lo hice la primera vez que jugué. La primera noche. Aprovechar de hacer muchas hachas. Y subir esos componentes. Esta vez va a ser diferente. La experiencia me va a ayudar. Y si os puedo ayudar en algo. Me lo escribís abajo. Y yo os ayudo. Voy a ir cortando esto. Y vuelvo en un play class. Bueno. Vamos a colocar las estructuras de madera. Que son tres. Ok. Y luego dice que las reforcemos. Ay. Estaba hablando con el que no era. La reforzamos. Las tres. Bien. Y ya. A ver que nos toca ahora. Vamos a poner este territorio. Fabrica el saco de dormir. Bueno. Vamos a fabricar el saco de dormir. No sé si tengo los materiales. Yo creo que sí. Aquí. A ver. Saco, saquito. Aquí está. Saco de dormir. Mientras tanto. Vamos. Ay. Una carta. Me la fabrique. Ahora sí. Vale. Piedra. Aunque luego voy a reunir piedra de otra manera. Prefiero coger madera. Ok. Vale. Ahí vamos a entrar. Y ponemos adentro el saco. Mira que hay aquí. Vale. Nos rompemos y no hay nada. Para evitar. Evitar confusión. Y vamos a poner el saco. Y luego seguimos la próxima misión. A ver si hay otra. Ok. Fabricar la fogata. Vamos a ver. La fogata está aquí. Y la fogata la vamos a poner al lado. Aunque yo creo que voy a poner la cama arriba. Porque esta noche lo voy a pasar aquí y no me va a dar tiempo de cavar. A ver qué es eso. Eh. Está listo. Bien. Vale. Pues voy a aprovechar que es de día. A ver. Voy a hacerme más hachas. Ok. Para hacerme la pala que necesito. Piedra me imagino. Que fastidio. Este. Espero que no venga ningún bicho ahora. Voy a buscar madera. Bueno. Vamos a pillar esto aquí. Más que todo también porque esto me hace daño. Cuando me tope con él. Y prefiero no. Casi le doy con la mano. Y es que empezando. Fijaos que tengo la vida en 100. Y después me había bajado. No sé si vos recordáis. A 70 max. Lo mínimo que me bajó. Y luego subirme era un problema. Pero yo creo que lo baja. Bien. A medida que te van matando. Entonces yo prefiero que. Por supuesto que no me mate ni una sola vez. Bueno. Necesitamos madera. Voy a ir quitando esto. Como dije. Que también me da. La fibra. Y yuca. Para comerla. Este. Vamos a necesitar. Madera. Mucha. Por supuesto. Las piedras. Quiero ir quitando esto. Porque me van a hacer daño. Y lo quiero. Pero vamos avanzando. Y si consigo algo. Y si consigo algo. Diferente. Volvemos con la conexión. En un plis plas. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora. No sé. Se ha quedado como buqueado. Con el sonido. Así como si él estuviese cansado. O algo. Y no se quita. Y no está cansado. Pero bueno. Vamos a ir guardando aquí las cosas. Me he conseguido esta cantonera. Esta punta de flecha de hierro. Vamos a ir guardando todo. Todas estas cositas. El hierro. El plomo. Casquete. A ver. Esto también. Vamos a ir guardando. Partes de magnum. Cartuchos de bala. Que no hago nada con ellos. Receptor de revólver. Dios. Que se calle. Vale. Esto lo vamos a despedazar. Y lo guardamos también. Vale. Pues. Vamos a empezar a reparar. Porque vamos a pasar aquí la noche. Más que todo porque en la noche no quiero que me escuchen. Los bichos. Este lo quiero quitar. Que me equivoqué. Hay que salir a buscar más madera. Tengo muy poca madera. Para trabajar. Tengo muy, muy poca madera. Así que. Luego subiré la cama aquí arriba. Porque los bichos lo podrían destruir. Hay que reforzar un poco la casa. Que vamos a pasar aquí la primera noche. Ay, me caí. Bueno. Vamos a reforzar un poco. Aunque todo para que nos vean dentro ellos. Si pongo luz. Que quiero poner luz. Y vamos a intentar pasar aquí la primera noche. Ok. Se queda bogeado con ese sonido. Fastidio. Me parece que está como... Cansado. O herido o algo. Yo que sé. Pero no. Está bien de salud. Ok. Bien. Me interesa que ellos lo vean para adentro. A ver. Aquí. Bien. Me interesa que ellos lo vean para adentro. Necesito madera para también hacer pinchos. Bueno. Vamos a ver. Si conseguimos madera. En algún sitio cercano. A ver si está notificado que haga ese sonido. Porque está cansado de tanto correr. Mira. Un zombi. Ya conseguimos el primero. Mala señal. Mala señal. Mala señal. No. ¿Flechas puedo hacer? No. Necesito piedras. Oh, Dios mío. Piedras pequeña. Y después la haremos. Vamos a evitar la confrontación. Vamos a buscar la madera. También necesito. Mira. Este debe tener bastante. Eh. Fibra. Exacto. Lo tiene. Y la yuca. Ahí arriba hay otro. Escapamos. Que no sé dónde lo escuché. Ah, mira dónde vienen. Uy. 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 Necesito la madera. Voy a escapar. No quiero confrontación. Ahora no. Necesito madera. Ahora no. Ahora no me puedo escapar de ellos. Y tengo que regresar. Por supuesto. ¿Dónde hay otro? ¿Qué está sonando? No. 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 Míralo. Hmm. Escapamos. Necesito madera. Uy. Esto de aquí está bueno. Esta base de aquí se ve buena. Lo que pasa es que debe estar ahora rodeada de bichos. Es verdad que no veo ninguno. Sigo sin madera. Es una muy mala señal. A ver si consigo algo por aquí cercano. ¿Y entro en madera? He dicho también, claro. ¿Dónde están? Allí. A ver. Mi perro. Uy. Claro. Me mataron. Seguro me mataron. Me mataron. Menos mal que dejé algunas cosas. Pero tengo que ir a buscar mi mochila. Mala señal. Porque hay zombies, hay perros. Primera muerte. Primer día. Fatal, fatal. No debe haberme arriesgado, ¿verdad? Bueno, antes de que sea de noche, que son las 5. Voy a subir esto. Que es la cama. Y nos vamos a buscar las cosas. Pero vamos. Muy mal, muy mal. Ya la vida me baja a 90. Y poco a poco tenderá a ser lo que es, lo que tiene que ser. 70. Muy mal. Ay, hay un zombie. A ver, ¿qué hay aquí? Ay, no, mira. Suena a un perro, ¿eh? Es que me quiero poner el casco. Que por lo menos es algo que me protege. Voy. Tengo que ir rapidísimo. Mira. Estoy rodeado de zombies. Me voy. Adiós. Espero que no me sigan. O los perros, ni nada. Sí, me siguen. Asqueroso, de verdad. Son las 6 y 20. Y creo que me voy a encerrar. Rápido. Cogemos esto. No tengo madera, ¿eh? Una muy mala señal. Sin madera, poco voy a poder hacer. A ver, hacia arriba, ¿qué veo? Aquí hay un poquito de madera. Todo es un poquito, pero necesito mucha cantidad. Necesito mucha cantidad porque tengo que hacer escaleras. Y eso también me viene muy bien. Bien. Vamos. Aquí hay un poquito más. Pero no quiero un poquito. Yo quiero 2.000, 3.000 madera me hace falta. La pierna la voy a conseguir ahora cavando la guarida. Es una buena base esa. Voy a acercarme, pero cuando esté mejor provisionado. Por lo menos tengo una meta ya más fácil. Con la experiencia de los juegos anteriores, pues, ya me planteé un poquito mejor las cosas. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo escuchamos, ¿verdad? Necesito mucha madera, señores. Sin madera, mi plan puede verse afectado. ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi plan? Pues mi plan es fabricar muchas hachas ahora que es de noche o ahora que sea de noche. Vamos a coger, bueno. ¿Dónde están? Necesito hacer pinchos. Es una muy mala señal. Mira, ahí viene uno que me estaba siguiendo. Necesito hacer pinchos para cerrar la casa. Y proteger un poco más. Mira esta, ¿ves? Mira, no te sale, qué borracha. Uf, mira la enfermera, ¿no? Es una mala zona, ¿eh? Ahora. Es una mala zona. La otra se murió, pero viene otro por allí caminando. Bueno, vamos a ver si podemos matar a esta. Muere, muere. Muere si te lo paga bien. Bien. Y ahora la renotamos. Como veis, los gráficos no están muy bien llevados, pero... Pero es un juego que tiene una muy buena temática. A mí me gusta. Sandwich verde, qué bueno. A ver, a ver este sí. ¿Podemos evitar? No, no pudimos evitar. Y se acerca, ¿eh? Ya. ¡Ey! ¡Ey! Muere, pero no se muere. Ahora sí. Pues veis, le falta un poco la parte gráfica. Pero bueno, la temática es buena y me gusta. Son las ocho. A las nueve me meto, pero necesito madera. El problema es la madera. Bueno, vamos a romper esto para aprovechar esta madera. No me da mucho, pero bueno. Es algo. Es algo que necesito. Mucha madera. Es que no hay ni un arbolito aquí. Qué pena. Vale, vamos a hacer otra hacha. Rápido, Alex. Uy, ¿qué necesito? Pues la piedra. Señores. Para el hacha necesito la piedra y no tengo otra hacha. Pues qué mal. A ver si lo conseguimos rápido. A ver si lo conseguimos rápido, ¿qué hay aquí? Va, bueno. No está mal. Oh, oh. Una piedrita. Una simple piedrita. Vamos a ver si me sale una de aquí, dándole con la mano. Bien, ya. Ya podemos hacer un hacha. Con esta hacha. Vamos a terminar de... Espera. Antes de sacar eso, necesito madera. Una. Nuevo y cuarto. Nos vamos dentro, señores. Vamos a pasar la primera noche dentro. La silla no la llevamos. Por tener una silla aquí dentro, que sea bonita la casa. Vamos a ponerla aquí. Ok. Hemos reforzado un poco. Y voy a romper aquí, antes de que escuchen ellos el ruido, a las 10 de la noche. Porque aquí vamos a acabar. Vamos a hacer aquí el hoyo. Que nos permitirá sobrevivir las futuras noches. Perdón. Aunque me quiero mudar a una base más grande, como la que hemos visto antes. Bueno, señores. Yo voy a dejar... Voy a cortar aquí y continúo cuando estemos de noche y consigamos un... Algo diferente a lo que está pasando ahora, ¿ok? Bueno, señores. Casi mi de noche. No me ha detectado nadie, por lo que veo. No he escuchado ningún ruido. Estoy picando un poco de piedra. Porque me hace falta mucha piedra. Y veo que abajo es tierra. Para hacer, por lo menos, más hachas. Esta noche, la construcción de hachas que tenía pensado va a fallar porque no tengo suficiente madera. Quizá lo que puedo subir son los arcos, ¿verdad? Voy a probar ahora a ver. A ver. Si yo pongo los arcos, puedo subirlo. Y puedo subir a hacer 91 arcos. Mira. Es una buena señal. Porque así los subo. Los arcos también son necesarios. Los arcos, las hachas y los picos. Pero para el pico necesito metal. Vamos a ver qué nos vamos a conseguir en el día siguiente. Por ahora, como veis, medianoche. Sigo picando y volvemos cuando consiga algo diferente. Bueno, señores. Ya van a ser las 6 de la mañana. Y eso se va a tranquilizar un poco. Me hace falta madera. Para hacer más palas. Y eso. Aquí me he conseguido una mochilita. Aquí abajo. Prefería cogerla desde aquí abajo. Que aquí arriba. Que tiene un metal. Yo lo preferí cogerla de esa manera. Vamos a guardar aquí. Ah, bueno. Pues en esa mochilita había partes de revólver. Vamos a subir. Guardarlo aquí. Por si muero. Pues tampoco vale la pena tenerlos encima. Voy a salir. Voy a salir a buscar madera. Necesito madera, materiales. No tuve mayor ataque. No tuve mayor ataque. Y necesito agua. Ya sabéis que esto va un poco de buscar los recursos. No voy a ir hacia donde está la base esa que hemos visto. Porque debe estar rodeada de... O vamos. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Ya que me habéis alentado, vamos a ir. A ver si conseguimos buenas cosas. Lo que pasa es que están esos perros. Ya sabéis que yo con los perros no me la llevo muy bien. Los perros virtuales estos. Necesito mucha madera, pero mucha madera. Los cactus lo bueno que tienen es que me dan mucha fibra. Hasta estos pequeñitos, mira. Una piedrita aquí. Una piedrita por aquí. Ay, aquí hay uno ya. Creo que no me ha visto aún. Y voy a evitar la confrontación, eh. Si puedo, la evito. Bueno, parto. Creo que me vio. Vamos a ver si puedo entrar por otro sitio. Necesito un hacha. La vela, rápido, rápido. Vale. Ok. Vámonos. Esta me sigue todavía. A ver si le puedo dar. Mirad todos los arcos que he hecho. Pero creo que lo que no tengo son flechas. Voy a tratar de no equivocarme. Uy. Qué bien. Me maté de un solo flechazo. ¿Dónde están los otros? Ah, quizás estén dentro. Voy a quitar esto para que no me confunda. A ver. ¿Qué puedo ver desde aquí? Se cree que debe haber muchos zombies. Ahí está uno. Necesito cosas. Está rodeado esto de zombies. Está lleno. Plagado, plagado. Me voy. Viene un perro. Viene un perro. Uy. Ahí viene, míralo. Ahí viene. No tengo el garrote. Sería un puntazo el garrote, ¿eh? Vamos. Sí, sí, sí. Sufre. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. Toma. Yo creo que ya está muerto. Escapo. Porque no quiero confrontación. Pero tengo que entrar allí. Uy. Yo creo que ese poco a poco. Voy matándoles. Pero no sé si se van regenerando. Que es lo más seguro. Quiero evitar confrontación. Voy a concentrarme en mis recursos que me faltan. A ver. Este megacactus. A ver qué me da. Es que me da miedo los perros. Hay otra base al lado. Vamos a ver. O es la mía. Vamos a ver si puedo entrar. No. No quiero hacer ruido. ¿Este hueco? A ver si puedo saltar o algo. Están cerca. Está muy cerca. Pero puede ser que estén dentro. Puede ser que estén dentro. Vamos a ver. Y seguramente están dentro. Sigo sin la madera. Mala señal. Necesito madera. Y son las 8.45. No veo madera cerca. Señores. Voy a dejar esto por ahora. Esta base tranquilita. Y me voy a ir a buscar la madera. A ver si consigo algo de madera en algún sitio. Me es muy, muy, muy necesaria. Me está empezando a subir la temperatura. Vamos a seguir esta carretera. A ver hasta dónde me lleva. Por cierto. No he visto caer ningún. Dos me sigue. Y uno adelante. ¿Y cuál chilla? Este. No he visto salir ningún airdrop todavía. Aquí hay madera. A ver si consigo también huevitos. Bueno. Casi que la destruyo. ¿Destruyo algo así? Ok. Madera, madera, madera. ¿Hemos pasado ya el bicho? Vale. ¿Dónde están? Voy a ver uno por ahí, por el suelo, arrastrándose. Y no lo estoy viendo. Mira. Un edificio. Pues este no lo vimos en la primera temporada. Esto está plagado, señores. Plagado de zombies. Y no lo vimos en la primera temporada. Uy. Si pudiésemos subir. Por aquí. ¿Tú dices que por aquí yo puedo subir? Bueno, voy a intentarlo. Como creo que lo tengo es madera. Vamos a ver si puedo subir. No, no, no puedo. No puedo. Me quedo corto y no tengo madera. ¿Tengo para hacer más? Sí. A ver si puedo hacerlo más. Dos, tres. Venga. Es que si puedo hacer uno y romper la pared. Vale. Vamos a ver si puedo. Parece que sí. Ey. Vamos a ver si puedo entrar a este edificio. Esto sí que se ve bueno. Porque estará lleno de provisiones. Bueno, vamos a poner esto aquí. Y este aquí. Ok. Y ahora a investigar. Una maderita. A ver qué hay aquí. Una cocina. Espero conseguir la olla. Que me vendría bien. Bueno, por ahora. Cero ollas. No, mira. Es que adentro hay uno. No sé qué era eso. Arriba. Lo bueno es que se está lleno de estanterías. Yo creo que estoy detectado. Creo. Estoy detectado. Saben que estoy dentro. Bien. Sin batido. Sin batido. A ver. La pistola. Ahí tengo una. Tengo una yapa inglesa. Qué buena idea. Y una piel. Creo que vi también. Es importantísimo. Vamos a cerrar aquí. No tengo madera. Televisor. Lo que ha dado. Por ahora no pienso desbloquear. Porque no sé a dónde dan. No sé dónde están esos bichos. Está caliente. Aquí dentro. Bueno. Tocará. Ir abriendo. ¿Qué quiero saber? Aquí se escucha. ¿Y aquí? Ok. Se escucha menos. Bueno. Vamos a intentarlo. Vale. Por aquí no llego afuera. Pero aquí hay zombies. Vale. Bueno. Ropa. Me llevo la tele. ¿Para qué es la tele? Diréis. Nosotros. A ver dónde está esta puerta. Tiene sed. Vamos a beber. Incluso vamos a bebernos esto. Vale. Aquí podemos subir. Vamos paso a paso. Porque no me quiero... ...perder nada. No me quiero perder nada. Creo que esa agua es mala. Esa que estoy detectado porque lo dice. Lo dice ahí. Pero por lo menos no están dentro. Creo yo. Voy a ir pillando. No sé dónde estará un lago. Para pillar a que sea agua sucia. Vale. A ver si pillo algo bueno. No mucho. No mucho, pero bueno. Es bueno. Y después de esto nos vamos. Y ya volveremos. Lo que es. Muy importante. Muy importante. Importante la agüita. Y las botellas también. Las botellas vacías. Bueno, en principio esto está revisado hasta aquí. Vale. Vamos a subir. Por aquí vino. Mire yo. Ok. A ver abajo que hay. Están cerca. Parece que las mandas en Acallar, ¿verdad? Espero que no haya ninguno dentro. Porque para mí sería un puntazo conseguir algo bueno aquí. Bueno, vamos a empezar a revisar aquí. Y ver lo que tengo. Ok. Espérate un momento. Porque esto. ¿Esto lo puedo destruir? Sí. Esto los puedo destruir todos. ¿Qué dice? Ahí tengo sed. ¿Esta es agua normal? No. Esta sí. Quiero dejar aquí lo que es la ropa esta. No me hace falta la tele. Este es café, creo. La carne podrida. ¿Esto lo puedo destruir? Sí. Vale. Pues vamos a ir. Es que pareciera que los mandan a Acallar. Mira, ¿eh? Qué graciosos son los sonidos. No sé quién lo habrá hecho. Uy, botellas vacías son buena idea. Me gustaría más que estén llenas de agua. Y una olla. Una olla me vendría fenomenal. Botellas vacías tengo muchas ya. Bueno, lo bueno es que me sirve para el agua de yuca. Agüita. Bien, otra agüita. A ver. ¿Dónde están? Que suenan tan fuertes. Esta es una habitación vacía. No sé dónde están. No sé dónde están. No sé dónde están. Vamos. Son las dos. Esto es un mal sitio aquí, creo yo, ¿no? Está cerrado. Abrimos. Uf. Uf. A ver. Otra hacha. Venga. Mira, yo vine buscando madera. Me conseguí este edificio. Quiero revisar primero todo lo que está abierto. Y luego lo que está cerrado, pues ya sé que está sin revisar. He pillado. ¿Qué asco? Qué asco. Vamos a ver. ¿Qué más conseguimos? Un plato de comida. Botellitas vacías. Más. ¿Uf? No la puedo coger. Bueno, esto. Comer. Ok. Necesito la botellita vacía. ¿Qué es esto? ¿Otra vez? ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Botellitas vacías vacías tengo bastantes. Y la de agua, qué bien. Necesito una olla. No puede ser que ninguna... ...de estas cocinas haya una olla. A ver, ¿aquí me metí? Sí. Y aquí... Nada. Nada, nada, nada. Vamos arriba. Este edificio tiene muchas cosas que aún no ha revisado. Y eso es bueno. Uf. Aquí arriba, ¿por qué está sellado? Vamos a ver. Espero no conseguir una sorpresa aquí. A ver. A ver. No puedo saltar. Quiero romperlo. No me interesa ver los clavos después. Quizás. No puedo pasar. No. Sigo detectado. Son las 3 de la tarde. Vamos a ver si consigo aquí la olla. Y nos vamos a regresar ya. Más que todo porque no tengo ni siquiera espacio para guardar cosas. Mira, ya empezamos, ¿ves? Necesito estos... Estas botellitas. Que sea vacía, me vienen bien. Para cuando consiga yo el lago. Tengo que aprovechar que no están aquí. Están en algún sitio, pero no están aquí. De noche no me quiero imaginar esto. Si ahora me han detectado... Bueno, comida he conseguido bastante. Bueno, bastante. He conseguido comida. Mejor dicho. Me falta la olla. Señores, la olla. Pues nada. Creo que nos vamos. ¿Esto qué es? ¿Granos de qué? ¿Granos de qué? Semilla de barra de oro. Vale. Pues yo creo que nos vamos. Nos vamos a ir. O intentamos subir. Vamos a subir. A ver, ¿qué hay aquí arriba? Basura vacía. Vamos a derribarla. Destruirla, perdón. ¿Dónde están? Los escucho. Como si fuese aquí. En teoría, si están abajo, no deberían de escucharlo ellos tan fuerte. ¿Verdad? Hay otro piso más. Otra cocina. Venga. Ahí está la olla. A ver, esto lo vamos a destruir. Que lo necesito destruido. Uy, son las 4 y 21. El tiempo pasa y sigo yo sin conseguir la olla. ¿Qué podemos dejar? La planta lo es. Venga. Necesito esto. ¿Qué es comida? La planta lo es. Aún no sé para qué me puede servir. La olla, señores. Uy, la olla es vital. La olla es vital. Por ahora. Necesito luego otra opción. Otra cosa que va en la hoguera. Y no recuerdo qué era. Eso está bien. ¿Qué podemos dejar para esto? Es pedazar. Venga. Bien. La olla es vital. Ya me puedo ir tranquilo. A ver si me dejan ir. También esa es otra. Uy. Bien. ¿Me queda uno por ver? Ok. Vale, señores. Nos vamos. Vamos a ver a dónde se nos da la huida. Mira, mira cómo se escucha. Eso está muy cerca. Pero ¿dónde es cerca? Ups. Aquí hay que venir otra vez. Sin duda alguna. No sé si fue aquí donde entré. No. Vamos. Uno más. Uno más. Aquí. Uy, es que los escucho súper cerca. Me da mucho miedo. Me da mucho, mucho miedo. Y no sé. Por donde entré. Creo que uno más abajo. Mira, ahí están rompiendo eso. Creo. O sea, fue aquí donde entré. Vámonos. Aquí está. Mira, entrando. A ver si lo puedo matar. Muere, mamón. Bien. ¿Qué es esto? Va. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a recoger. No puedo recoger eso. Bueno, vamos a destruir esto. Mala señal porque no lo quiero destruir. A ver. ¿Qué puedo tirar? La arena fina. Vale. La arena fina la destruimos. La tiramos. Ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro. Vamos a poner esto aquí. Este aquí. Faltaría otro. Mira, este rompió esto de aquí. Para subirse. Venga, que nos vamos. Y la casa. Está allá, ¿no? Donde dice esto. Bueno, este video ha sido largo. Pero habéis visto que he conseguido cosas importantes. Ahora tengo que regresar, devolver las cosas. Pero me quedé sin madera. La madera es vital, señores. Vamos a pasar una noche difícil sin la madera. Lo bueno es que tengo mucha comida y bebida. Botellas vacías. Con esto podemos hacer mucha agua de yuca. Para pasar algunos momentos difíciles sin agua. Hemos conseguido ese edificio. Está bueno, ¿eh? Pero hay muchos zombies. Necesito madera. Y si esta es la única que consigo, pues la voy a tener que coger así. De a poco. Mucho calor. Mucho calor. A ver si hay huevitos. Bueno. Me viene bien. Igual. Oh. Dios. Está plagado el zombies. No puedo coger el airdrop. Ni de nada llego allí. Ni de broma. Así que. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Nada. Bueno. Es un tronco. Es un tronco que me da madera. Que es importante para mí. Vamos, que se acercan. Bien. Vamos. Vamos. Vamos a tirarlo. Ya vienen otra vez. Fijaos que estoy evitando todas las confrontaciones posibles. Mira. Estaban cerca. Voy a evitar confrontaciones. No quiero líos ahora. A ver. ¿Qué hay aquí? Que esto no lo he revisado. Bueno. Una botellita vacía. Me viene bien. Yucat. Madera. Vamos. Vamos. También me va a hacer falta piedra. Es verdad que piedra no. No he conseguido mucha. Pero en la cueva que estoy haciendo va a estar bastante bien. Son las 7. Alex toca correr. Venga. Huevito. Ya sé que no destruí el nido. Pero bueno. No voy a pasar mi obra por el nido. Necesito llegar a casa. Y tengo insolación. Mala señal con insolación. 110 grados. Venga. Esta. Muy poco. Muy poca madera. De verdad. En 141. 141 madera. Es increíblemente poco. Increíblemente poco. Fíjate esto por ejemplo. ¿Cuánto me va a dar? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uf. Nada. Eso no me da para nada. Vamos a la base. Momentánea. Uf. 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 ¿Ves? Tengo que reparar esto. Para eso me sirve la madera. Es que no se metan por allí. Uf. Uf. Vamos a guardar. Vamos a guardar cosas muy interesantes. Me caigo. Hemos conseguido cosas interesantes. Vamos a guardar muchas cosas. Por ejemplo la llave. Creo que la voy a necesitar ahora. Esto lo puedo guardar. 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 Estas latas de comida. Las voy a guardar porque tengo las otras. Estas las voy a guardar. Guardar el cristal. Esto. Así por encima. Ah. La piel. Una. Para una que tengo necesito más. Pero para una que tengo va bien. Vale. Eso está bien. Vamos a bajar. Guardar. Vamos a tapar esto. Ok. Vamos a... ¿Dónde está la fogata? Aquí. Para la fogata. Vamos a poner la olla. Uf. Lo malo es que no tengo carbón. Usar la madera para esto puede ser... Muy mala señal. Muy mala señal. Qué mal. Vamos a ver. Huevos cocidos. Huevos. Botella embotellada. Es botella embotellada. Puedo hacer. Así que... Una. Y huevos. Puedo hacer. Uno. Dos. Tres. Vale. Voy a intentar hacer el agua de yuca. Yo creo que lo puedo hacer desde aquí. A ver. Jugo de yuca. Venga. Jugo. Y puedo hacer... ¿Cuántos? Quince. Pues quince. Las botellas vacías las voy a dejar arriba. O las llevo conmigo. Son bastantes. Eso es bueno. Muy bueno, por cierto. Eso es muy bueno. Vale. Quiero hacer... Quiero hacer... Las hachas. Palas también. Palas. A ver. Vamos a hacer... Dos. Tres. Palas. Y hachas. Lo máximo que pueda. Cuarenta y dos. Hay que hacer otra cajita. Porque se está casi lista. Ay, señores. Ha estado... Duro, duro, duro. No hay tiempo ya para salir. No hay tiempo ya para salir. Vamos a hacer una de las palas. Es cierto que... Es cierto que tengo que ponerme aquí. A ver. Aquí están... Los huevos fritos estaban aquí, ¿no? Dos. Dos nada más. Vamos a guardar aquí los huevos. Voy a apagar esto para no quemarme toda... Mira el agua. Para no quemarme todos los huevos. Toda la madera, perdón. No voy a quemarme toda la madera. Y... Vamos a ir fabricando. Ahora el cofre. Bueno, qué bien. Vamos... Creo que vamos bien. Me faltan medicamentos. Los jugos de yuca... Bueno, mira. Me han venido bien. Ahora me toca refrescarme. Ya, eso. Otra vez las 10 de la noche. Segunda noche. Vamos a ver qué nos depara esta noche. Bueno, estamos en la... Segunda noche. No creo que pase nada, pero... Me quedo un poco en vigilia, por decirlo de esa manera. Vamos a tomar uno de estos y uno de estos para subir a 100%. Estoy desarrollando ahora la habilidad de crear hachas. A ver qué tal. Bueno, ya tengo 45 botellas vacías. Si consigo un lago. O yuca también. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y por cierto, el arco lo subí a 218, el más alto. Así que vamos bien también. Si lo que me falta es madera. Con mucha madera, señores, podría desarrollar todo. Bueno, madera y piedra, claro. A ver cómo estamos con esto. Ah, ya la desarrollamos todo. Ok. La antorcha necesitamos... O bien sea cebo, o bien sea trozo de carbón que no tengo. Bueno, vamos a seguir cavando aquí. A ver si consigo más piedra necesito. Espera. Lo que pasa es que utilizando la pala... ¿Dónde está la pala? La dejé. Ay, dejé la pala. Aquí, seguramente. Utilizando la pala no me da piedras, creo. Vamos a ver. Creo que no me da piedras. Ah, sí, sí me da piedras. Mira, mira. Qué bueno. Y se hace más rápido. Bueno, señores, voy a seguir cavando. Si veo alguna novedad, pues os informo. Bueno, gente, continuamos. Bueno, gente, continuamos. Son las 5.56. Ya va a amanecer. No ha pasado nada. No me he visto ningún bicho ni nada. Pero hay algo que no puede suceder y es que no tengo madera. Ya son las 6 y lo voy a dejar hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un like si os ha gustado. Cualquier comentario podéis hacerlo. Sabéis que el juego lo juego en una PS4. Hay para PC también. Si queréis jugar conmigo, pues me lo decís. Y vamos a esperar al día siguiente. Cuando juegue, tengo que ir a buscar madera. No puede suceder esto. Se me han terminado las maderas. No he podido hacer ni una pala. He tenido que estar cavando con estas hachas. Y no puede ocurrir de nuevo eso. Es un error grandísimo. Así que bueno. Vamos a tratar de ver qué podemos hacer. La mañana siguiente. ¿Y esto? ¿Por qué suena? ¿Tan cerca? Detectado. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. El día siguiente, pues, haremos un nuevo gameplay. Así que señores. Espero que os haya gustado esta nueva serie. El nuevo capítulo de... Seven Days Chuta.